¿Qué es el secretario con su permiso? Buenos días a todas, a todos. Hoy es veintiséis de abril del dos mil veintidós. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Primero, desearle al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, una pronta recuperación, lo queremos de regreso muy pronto, es indispensable este diálogo circular y por supuesto que no es lo mismo sin él. Bienvenido, gobernador de Puebla, mi paisano, y vamos a empezar. La primera, miente el universal en primera plana sobre falso que reforma se eliminen plazas de confianza. El veinticuatro de abril, el periódico El Universal publicó a ocho columnas una nota titulada en riesgo mil novecientas diecisiete plazas por cierre de dependencias, en la cual asegura que con la reforma enviada al congreso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instancias que serán funcionadas por parte de esta reforma, en estas trabajan tres mil cuatrocientas treinta y nueve personas, pero solo mil quinientas veintidós son de base, mientras mil novecientos diecisiete quedará en vilo. Eso es lo que dice el periódico El Universal. Esto porque estas mil novecientas diecisiete personas tienen plazas de confianza. Esto que publican a ocho columnas es falso. La reforma enviada por el Ejecutivo Federal el dieciocho de abril propone eliminar o fusionar dieciocho instancias de la administración pública, así como fondos del gobierno federal, con el fin de evitar duplicidad de funciones, burocracia desmedida, y gasto en el enorme aparato del estado, que muchas veces, hay que decirlo, es inoperante. El diario El Universal señala, como ya dijimos, que se eliminarán mil novecientos diecisiete plazas de confianza de los tres mil cuatrocientos treinta y nueve empleos de las dieciocho dependencia. Esto no es lo que es verdad, la reforma contempla integrar a estas, estos trabajadores, que son mil novecientos diecisiete, con plazas de confianza a las dependencias públicas, así como a las otras mil quinientas veintidós que actualmente cuentan con plazas de base. Es decir, nadie, nadie perderá su empleo a pesar de que publiquen mentiras a ocho columnas, como el diario El Universal. Este tipo de notas intentan generar inquietud y enojo entre los trabajadores. Pero queremos decir, esta reducción en la obesa burocracia de la Administración Pública Federal se traducirá en un ahorro nada más y nada menos que de dos mil cuatrocientos millones de pesos que serán empleados en programas sociales y obras de interés público. Y bueno, hasta aquí la primera mentira, pero tenemos algo que es falso, pero queda mucha risa. Mintieron toda la semana con la venta del avión presidencial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su compromiso de campaña, uno más, de vender el avión presidencial al gobierno de Tayikistán. La ostentosa aeronave que fue adquirida unos días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que utilizó durante todo su sexenio Enrique Peña Nieto. El avión era costoso, el mantenimiento muy caro, y no se podía volar en territorio nacional, pues esta aeronave debe volar al menos cinco horas. Pero apenas se hizo el anuncio presidencial, comenzaron las críticas y con ayuda de fuentes super confiables, como las que acostumbra la oposición mencionar, inventaron y publicaron muchas mentiras. Sin embargo, un viejo egresado del ITAM, por ejemplo, publicó que quien compró el avión habría sido, escuchen, el mismísimo secretario de la defensa nacional. ¿Cómo lo vi? Su fuente, una supuesta filtración de esas que hace la fuente de Patio Central. Obviamente, esto resultó falso. El diario Reforma, por su parte, publicó una nota digno de humor involuntario. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Tayikistán, país al que México vendió el avión presidencial, podría servir de puente para hacer llegar a Rusia distintos productos, entre ellos componentes aeroespaciales que fueron prohibidos en Moscú. Sin embargo, la embajada rusa en México lo tomó con humor. Y bueno, es que este tipo de notas y trascendidos no puede tomarse de otra manera. Y publicó su respuesta a través de Twitter. Miren, esta es una joya. Dice, realmente no entendemos cómo la compra del avión presidencial está relacionada con el hecho de que ahora los productos prohibidos llegarán a Rusia. Gracias a Reforma, ahora podemos suponer que componentes volaran a Rusia. Aquí vemos en la pantalla el tuit que publicó la embajada rusa. Y bueno, los componentes prohibidos en Rusia, esperemos que no y que eso también sea mentira, son taquitos, esquites, tequila, el delicioso aguacate y otras cosas de interés nacional. Esperamos que en Rusia sí coman taquitos y esquites. Pero por su parte, aquí ya saben, esto no queda aquí, en el diario Reforma y en el egresado del ITAM, que un día sí y otro también anda publicando puras mentiras y agresiones, mucho odio en su cuenta de Twitter contra el presidente y contra los funcionarios de la administración pública federal. También el columnista Mario Maldonado en el diario El Universal publicó un disparate, que el avión habría sido comprado por Rusia y no por el gobierno de Tayikistán, que se trataría de una triangulación entre Vladimir Putin y un desconocido. A lo que también respondió con bastante humor la embajada rusa. Otra historia surrealista fue publicada por El Universal, dice la embajada rusa, gracias a sus fuentes internacionales bien acreditadas, porque justamente eso es lo que dice la columna de Mario Maldonado, que de ahí sacó la información, y sigue la embajada rusa. Nos enteramos de que el avión presidencial no fue comprado por un desconocido de Tayikistán, sino por Rusia. Y continúa, Occidente hará cualquier cosa para manipular a la opinión pública. Y bueno, también dice, pero nos alegramos de que destacados expertos hayan descubierto un país tan bello e independiente como Tayikistán. Y aconsejamos a algunos expertos que sean más cuidadosos y que revisen el texto en busca de sentido común, que como dice el presidente, es el menos común de los sentidos. Continúa cuando lo reciban de algunas misterios, de algunas misiones diplomáticas bien acreditadas aquí. Ya saben, nado sincronizado, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, se creyó la trama rusa y publicó la misma mentira, pero en inglés. No sabemos por qué lo hizo así, pero también advirtió que esto estaba pasando. También hubo notas en medios de comunicación como Infobae, el Latinus de Loret de Mola y Política Expansión, así como Sergio Sarmiento, el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, quien le dedicó más de cinco minutos a mentir sobre el costo y la transacción del avión presidencial, la sociedad civil de Claudio X González, entre muchos otros. Armaron, bueno, ya sabemos esto del nado sincronizado y la mentira que se repite y se repite. También dijeron esto, que el avión se remató, que el gobierno de México perdió en la transacción esto, todo esto que acabamos de decir, también es falso. Pero las redes existen profesionales, con la verdad, que publican verdad y utilizan plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y también TikTok. El llamado de Vampire of Wall Street, quien desmiente a la oposición, explica que el avión presidencial fue vendido a un buen precio, de acuerdo con las reglas de mercado. Pero vamos a verla. Lo vendió al 70% de descuento. No, por favor, no digas una burrada. El avión costó 6 mil millones de pesos y López Obrador se lo dejó en menos de 1.700 millones a Tayikistán. Falso. Puede mi compa hacer un video sin mentiras, así que vayamos a los números oficiales y matemática financiera para niño. Expansión. Este tipo de aviones tenía un precio aproximado de mercado de 200 millones de dólares. Vamos a ponerlo ahí. Considerando que el dólar estaba 13.50, aquí tienen la conversión a pesos. Afortunadamente Felipe Calderón encontró un descuento, lo cual lo posicionaba en 114 millones, una reducción. Desafortunadamente tras las adecuaciones se terminó pagando 218 millones de dólares, que lo vamos a ver así. Utilizando esa misma tasa de cambio, realmente esos 218 son 2.900 millones de pesos, contrario a lo que dijo él. Costó 6.000 millones de pesos. Recordemos que como la obra se hizo a través de crédito, realmente se terminó pagando por financiamiento 6.079 millones de pesos. Esto en rojo son solamente intereses. Dato importante, esto que está en el recuadro rojo no se considera dentro del costo inicial. Un ejemplo muy simple, esto cualquier estudiante de prepa de conta te lo puede explicar, pero te lo voy a explicar yo. Imagínate que sacaste un carro a crédito a 300.000 pesos, estoy azul, pero lo sacaste a crédito, entonces terminaste pagándole al banco por intereses 600.000, te salió dos veces más caro. Cuando tú quieras vender ese carro no le vas a poder agregarlo al recuadro rojo, que son intereses. Si no lo entendiste ponle pausa, regrésate, aquí te dejo la gráfica y analízala tú mismo. Continuemos. En el gobierno de la república concretó la venta por 92 millones de dólares, que lo vamos a ver aquí. Ojo importante, recordemos que ahora la tasa de cambio está en 19 pesos por dólar, lo cual nos da un total de 1.748 millones de pesos mexicanos. En otras palabras, este es el valor que tenía en libros en 2012, no este de acá arriba. No, López Obrador lo hizo mal porque en lugar de venderlo a 2.900 lo vendió 1.748 millones de pesos. No. Y pon atención, existe algo que se llama depreciación. Una forma muy fácil de explicártelos nuevamente con un carro. Cuando tú sacas un carro de la agencia ya no vale lo mismo que cuando lo sacaste de la agencia. Es decir, cuando lo vendas no lo vas a vender al 100% de lo que te costó a ti. Mucho menos en lo que te salió incluyendo el interés. Ahí sí no le inventas, carnalito. ¿Cómo se calcula la depreciación? Bueno, te lo explico utilizando el artículo 34 del SAT. En el caso de los aviones que no son para aerofumigación agrícola se consideran 10% anual de depreciación. Saquemos la calculada de las azucaritas y pongamos los 218 millones de dólares que costó el avión. De ahí solamente el 90% se va a mantener porque el 10% de precio, dándonos esto de valor al 2013. Continuamos con la ecuación 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Bueno, gracias al usuario de TikTok de Vampire of Wall Street que nos desmintió a la oposición. Quisiéramos recalcar una cosa de suma importancia. Esto, me pasan por favor las fotos. Esto es el dispendio en recursos públicos del antiguo régimen. No solo es escandaloso, es grosero y es una ofensa para el gobierno, para el pueblo de México. En eso se gastaban el dinero en aviones, viajes, restaurantes lujosos y se negaban a subir el salario mínimo. Los programas sociales eran condicionados a cambio del voto y se acrecentó la monstruosa desigualdad que aún acarreamos en el país. Así es la doble moral de los conservadores. Vamos con más mentiras, vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia para señalar las mentiras sobre la venta, la venta del avión presidencial que compró Felipe Calderón Hinojosa. El anuncio de la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón generó una serie de noticias falsas con tres principales pistas de aterrizaje. 1. Falso que el avión presidencial lo compró el gobierno de Rusia a través de una triangulación. Comentaristas en medios nacionales y redes sociales aseguraron sin ningún sustento que Vladimir Putin adquirió el avión presidencial a través del gobierno de Tayikistán, ante el veto que mantiene la Sociedad de Telecomunicación Financiera Interbancaria en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. 2. Falso que el avión presidencial fue rematado. Presentadores de televisión y comentaristas afirmaron que el avión fue rematado al 40 o 30% de su costo. En sus operaciones matemáticas omiten la depreciación de la aeronave durante casi una década y aseguran que el costo inicial del avión fue de más de 6 mil millones de pesos. Cifra que incluye los 2 mil 952 millones de pesos del precio real más los intereses acumulados correspondientes al crédito por el cual se obtuvo el avión. 3. Falso que el avión presidencial no se podía vender porque no le pertenecía al gobierno de México. En la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2020, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que estaba por saldarse el contrato de arrendamiento financiero del avión presidencial, lo que permitiría que el avión quedara libre de arrendamiento para su venta y generara recursos adicionales. Infodemia. Gracias Infodemia. Y hasta aquí las mentiras de la semana, que como dice siempre el presidente es un resumen, porque si no, no las pasaríamos aquí todos los días, a todas horas. Pero queremos presentarle dos informaciones que son de suma relevancia, que involucran a las conferencias matutinas que se presentan en este salón de lunes a viernes y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canal del presidente de México de YouTube, donde ha sido reconocido como uno de los más exitosos de Hispanoamérica, según la plataforma de medición Streamcharts. Esto es donde se transmiten en vivo las conferencias de prensa de lunes a viernes. Estas personas también son de las que transmiten en vivo en sus canales de YouTube. pues también tiene que ver con videojuegos, historias, etcétera. El reporte se lee que el canal del presidente ha conseguido trece punto dos millones de horas visualizadas solo durante el primer trimestre del año dos mil veintitrés. ese número es mayor a los nueve punto siete millones de horas de Rubius y los nueve punto cuatro millones del Mariana, que son uno de los streamers más exitosos en Hispanoamérica. La cifra es descomunal, pero el canal del presidente sigue siendo superado por The Guest, El Sprint, Auronplay e Ibai. El canal del presidente López Obrador, en donde se mide el stream por conferencia de prensa matutina, es el único de YouTube en entrar en esta lista de Streamcharts. Ya sabemos que la oposición con esto va a estar muy enojada, pero la misma plataforma es la que informa que el canal es bastante activo, manteniendo a los ciudadanos del país informados sobre las diversas actividades de sus líderes y cualquier actualización en las políticas y reglas. Esto se lee en el informe que es público. En el top ten de canales más populares en habla hispana, es la siguiente. Aquí, como les decía, vemos, por supuesto, que orgullo ver a varios mexicanos que están siendo bastante exitosos a través de las redes sociales, como Juan Guarnizo, el Mariana, y por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canal del presidente transmitió doscientas ocho horas, diez minutos, durante los primeros tres meses del año dos mil veintitrés de las conferencias matutinas. Hay nada más para que quede ahí y veamos lo que en anteriores semanas se decía. Y por último, queremos presentar un buscador de información de las conferencias matutinas que se presentó a través de la plataforma Twitter hace algunos días, cuyo nombre es amlopedia.org. Esta herramienta que salió, como decíamos, la semana pasada fue creada por un programador que en redes sociales se hace llamar Mayubius. Se trata de un buscador que a través de palabras clave o frases dichas en alguna de las conferencias de prensa del presidente López Obrador. El motor de búsqueda, valga la redundancia, las busca y despliega cuántas veces y el número exacto de YouTube donde se dijo. Vamos a explicar un poquito más. En la línea del buscador que vemos por aquí. Bueno, vamos a ver aquí el tutorial que nos están haciendo. Se pone la información que quiera buscarse y se redirige a las o el video en los que se haya dicho esa palabra o frase en el momento exacto en el que se mencionó. Entonces, si le damos clic, se ingresa litio, por ejemplo. Y entonces la búsqueda, y además está bien bonito porque cuando estás esperando dice, espere. Muy bonito. Y dice, estamos buscando los otros datos también. Aquí están los resultados y si nosotros les hacemos clic a cualquiera de una de esas, aparece el momento exacto del video en donde se dijo. Esta herramienta la desarrolló este usuario con inteligencia artificial para analizar los videos y abrió la página para que se puedan hacer 50 búsquedas gratuitas al mes. Él dice también en la información que está publicada sobre su plataforma que después de eso busca que los usuarios continúen buscando la información de la mañanera y pues pueden suscribirse para hacer más búsquedas que 50 durante el mes. Así que si les interesa buscar o recordar algún fragmento de las conferencias del presidente de México, ya lo pueden hacer de forma inmediata. Y bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario.